Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente este sábado 13 de mayo de 2023 y estamos con un historiador notable, José Manuel Cerda, gran medievalista que hizo sus estudios en la Universidad de New South Wales en Australia y después, obviamente, ha seguido estudiando, escribiendo numerosos libros, libros, artículos de su especialidad, además de ser fundador del Centro de Estudios Medievales y de la revista chilena de estudios medievales en la Universidad Gabriela Mistral. Hoy es investigador y académico de la Universidad San Sebastián, pero lo hemos invitado porque es el autor de un libro realmente muy entretenido, muy oportuno, además, Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Trayecto editorial 2022. Primero que todo, ¿cómo está José Manuel? Muy bien, Alejandro. Estoy un poco cansado porque ha sido una semana intensa presentando el libro, dando conferencias sobre la coronación y después el viaje a Londres, que fue muy entretenido y muy intenso. Así que muchas gracias por la invitación a conversar. Yo tuve el gusto de conocer a José Manuel cuando era un niño de 18 años, estaba ingresando a sus estudios en la Universidad Católica, muy destacado. Y una cosa que, no digo que nunca la entendí, pero que me llamó la atención, ¿por qué decidiste dedicar a los estudios medievales que parecen tan lejanos o tan difíciles de cultivar desde la periferia como estamos en Chile? Mira, la verdad es que los estudios medievales se ven como lejanos, pero no se ve lejano Roma y Grecia. Cuando uno dice, hay que estudiar Grecia porque nos entregaron la filosofía a los griegos, o hay que estudiar Roma porque nos entregaron el derecho, bueno, no tendríamos ni filosofía griega ni derecho si no fuéramos los medievales, que se rompieron la espalda copiando todos estos textos, inventando, entre otras cosas, las universidades. Entonces, en el fondo voy a partir de atrás para adelante. La labor mía es acercar la Edad Media a la gente y que la gente se dé cuenta que la Edad Media somos nosotros. O sea, que nosotros somos mucho más medievales que romanos y griegos, en todos los sentidos. Esto requeriría una demostración bastante larga y muy difícil, pero lo que me pasó a mí, yo hice un año en la Universidad Católica, tuve a Alejandro como profesor de Roma, justamente, y después partí a Australia, un país que no es medieval en ningún sentido, es de los países menos medievales del mundo, y fue ahí donde realmente descubrí mi interés por la época medieval. Yo al principio quise estudiar las guerras mundiales, me interesaba el siglo XX, pero me pasó que allá uno estudia un bachillerato en artes liberales donde uno elige los cursos que va haciendo. Y fui tomando cursos de, por ejemplo, la Inglaterra victoriana, aprovechando que estaba aprendiendo inglés, que estaba en un país anglosajón, y me fui yendo para atrás, para atrás, para atrás, los tudores, empecé como a configurar una línea de estudio, una impronta, y realmente lo que me marcó a mí, Alejandro, fue un profesor, me acuerdo que era un galés, que había estudiado en Cambridge, radicado en Sydney, y que nos hizo un curso sobre la Guerra de las Rosas. Y yo dije, esto es lo mío. O sea, como cuando uno está buscando algo y no sabe exactamente lo que es... Un hipermonográfico, así. Súpermonográfico, la Guerra de las Rosas, el tipo, me acuerdo, tenía barba, pelo largo, te daba la impresión que él había vivido la Guerra de las Rosas, un tipo completamente apasionado, y resulta que la Guerra de las Rosas terminó siendo la inspiración de Juego de Tronos. En una época donde no se habían escrito los libros, ni se había... Entonces, a mí esto me encantó, lo encontré fascinante, y la verdad es que ahí entonces yo dije, bueno, me voy a dedicar a la Inglaterra medieval. O sea, ahí configuré las dos cosas, como lo geográfico y lo temporal. Ahora, tú lo que has hecho, por lo que yo te he seguido, me ha tocado leerte por amistad y porque tus trabajos son muy valiosos, pero tú haces una combinación. Por un lado haces lo que llamaríamos investigación seria, académica, rigurosa, pero por otro lado tienes un ánimo de socializar la cultura. En las últimas semanas te he visto dando entrevistas, no sé en qué medio no has estado. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que ahí también entramos, Alejandro, en una dicotomía que en realidad para mí no existe, no existe esa dicotomía. Yo creo que el quehacer académico es tan increíblemente complejo que circunscribirlo a la sala de clases o circunscribirlo a la escritura de un paper, digamos, es algo que... Esto va a morir. O sea, yo estoy absolutamente convencido que nosotros en el mundo y en Chile estamos viviendo una transición en el quehacer académico. En el sentido de que se le va a pedir, el siglo XXI le va a pedir al académico ser fundamentalmente un comunicador. ¿Y esto por qué? Porque si tú te fijás, el conocimiento está. El conocimiento está en Wikipedia. La gente hoy día puede acceder al conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los académicos? Los académicos nosotros hacemos que ese conocimiento sea profundo, sea significativo, sea... transforme la vida de las personas. Cuando se dice que las humanidades transforman la vida de las personas, las humanidades por sí solas no transforman la vida de las personas. Los que transforman la vida de las personas somos los humanistas explicando las humanidades a las personas, digamos. Entonces, por eso es que el rol del humanista no se va a acabar, a pesar de la tecnología, a pesar del avance de las comunicaciones. Y lo que nosotros pienso que tenemos que hacer es tener una relación mucho más fluida con la prensa, con los medios de comunicación, con los medios digitales, que son los medios que nos rodean. Pero tenemos que seguir escribiendo el paper. Porque, en definitiva, uno, para poder explicar muy bien un tema, tiene que manejarlo muy bien, tiene que conocerlo muy bien. Entonces, uno escribe un paper y se gana un fondecito, este tipo de cosas, porque quiere estar en las fronteras del conocimiento, porque como académico universitario estamos llamados, obviamente, a empujar las fronteras del conocimiento, a cruzar esos umbrales. Yo esto lo digo con mucho respeto, pero un profesor que solamente hace clase, bueno, no hace algo tan diferente a lo que es un profesor de colegio, digamos. Pero una persona que está en las fronteras del conocimiento, que es un académico, en definitiva está ayudando a que se vaya generando más conocimiento. Pero no se puede quedar solamente en eso. Tiene que ser capaz de comunicar esto a todo tipo de personas. Y aquí, yo lo he dicho en todas las ocasiones que he estado en prensa, no hay que subestimar a la gente. Uno piensa, no, la gente no está para escuchar a un académico que tiene un doctorado y un postdoctorado. No, la gente sí está para escucharlo. Lo que pasa es que no tiene esa oferta, muchas veces, en los medios de comunicación. Y es ahí donde yo creo que tenemos que ir terminando un poco con esta dicotomía del académico que está como un poco en el claustro, ¿no es cierto?, que está en la Torre de Marfil, que le está hablando solamente a sus estudiantes, que está escribiendo papers solamente para sus colegas en distintas partes del mundo. Es algo que hay que seguir haciéndolo. Lo tenemos que saber integrar, lo tenemos que saber combinar con tener esa capacidad de comunicar a la mayor variedad y a la mayor cantidad de gente posible. Porque si las humanidades transforman la vida de las personas, nosotros no nos podemos quedar encerrados en las cuatro paredes de nuestra sala de clases. Ahora, yo estoy convencido de lo que tú dices, pero es relativamente contraintuitivo con la marcha de la educación chilena y el camino que toma el pragmatismo, el economicismo, el utilitarismo de la sociedad actual. Correcto, y eso es porque a las instituciones les cuesta cambiar. Fíjate tú, hay una cosa súper interesante, Alejandro. Las empresas, las fundaciones, las instituciones cambian mucho más rápido que las universidades. Cuando son las universidades espacios de reflexión y de experimentación. Los académicos, muchas veces se nos ha entrenado en el ámbito de las certezas absolutas, pero la academia no es eso. Todo avance académico funciona en base a una pregunta, en base a un cuestionamiento. En la época medieval, cuando se inventan las universidades, existe una cosa que se llama la cuestión. La cuestión es el origen de todo desarrollo académico, de todo desarrollo científico, de todo conocimiento. Y después incluso viene una disputatio, que es donde las cosas se conversan. Entonces, claro, evidentemente hay certezas, la gente vive en un ámbito de las certezas, de la creencia en Dios, de la creencia en la familia, de un cierto orden social. Pero de ahí para adelante, todas las otras cosas se discuten, se conversan y se integran en un conocimiento que termina en una síntesis, ¿no es cierto?, donde ya se empiezan a escribir los tratados, se empiezan a comentar. Pero a pesar de que esto nos habla del origen de las universidades, a mí realmente me sorprende lo rehacias al cambio que son las universidades. Y en Chile nos hemos quedado con una visión de la universidad como muy cristalizada, como una universidad superdisciplinarista, muy disciplinarista, con departamentos, con murallas que parecen frontera entre México y Estados Unidos. ¿Tanco? Absolutamente. Donde tú vas a un comedor de una universidad y te sientas al lado de una universidad, de una persona que puede estar trabajando tu tema, pero porque es de otra facultad no le vas a hablar. Y no hay una animosidad personal. Lo que hay es, no hay realmente... Está en el papel. Pero en la práctica no hay ánimos en la universidad chilena de ser verdaderamente interdisciplinar cuando tú ves que los temas son tan complejos que no se pueden abordar sino de una manera interdisciplinar. No se pueden resolver desde una sola disciplina. Exactamente. No hay ánimos de realizar una transformación digital sana, yo te digo, el mundo digital no tiene que invadir todo nuestro espacio, pero hay una gran cantidad de cosas que sí se pueden hacer con el mundo digital y aquí hay un mensaje súper claro. Estamos en un mundo digital y las universidades siempre se han hecho cargo de sus entornos. O sea, cuando uno ve, digamos, el transcurrir de la historia universitaria, las universidades a veces se han mantenido completamente alejadas de lo que está pasando en el mundo o a veces se han involucrado. Y cuando se han involucrado han hecho un gran aporte. Bueno, hagámoslo. Hagamos un aporte como humanistas a la transformación digital que está viviendo el mundo. No le tengamos miedo. Entonces, para cerrarte, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que las universidades van a un ritmo y se entiende por qué van a ese ritmo. Son reacias al cambio, pero yo creo que va a llegar un minuto donde la gente va a empezar a certificarse con Google porque le resulta más barato, porque se pone en contacto con el conocimiento del mundo, porque una certificación de Google, de repente, en un tiempo más, va a valer mucho más que una certificación universitaria. Más accesible. Exactamente. Vamos al libro, entonces. Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. ¿Cómo surgió este libro? ¿Qué te animó a escribirlo? Y esta es una pregunta de Compuchento. ¿Surgió la idea antes de la muerte de la reina Isabel o después? Bueno, muy buena pregunta, Alejandro. Bueno, tiene todo que ver con la pregunta anterior. Puede parecer que no, pero todo. Porque surgió a partir de mis vínculos con la prensa. O sea, realmente el libro no resulta de un fond, de un proyecto de investigación, de estos proyectos internos que no se ganan en la universidad, sino que surge de la relación con la prensa. Yo hace dos o tres años que estoy vinculado a una cadena de NBC Universal que se llama Telemundo, que es el canal latino de NBC Universal. Y con ellos tengo entrevistas constantemente. Ellos han valorado un poco que haya un académico entregando contenido histórico, comentando el acontecer internacional, siempre y cuando tenga que ver con mi especialidad. O sea, yo voy a hablar sobre películas medievales, Juego de Trono, la monarquía británica, la realiza, siempre en el ámbito de lo que uno puede efectivamente hacer una colaboración. Entonces, bueno, la reina tenía su edad, había pasado ya hace tiempo, a los 90 años, había especulación que estaba bastante enferma. Entonces, bueno, nos fuimos preparando un poco para lo inevitable, ¿no es cierto?, que en algún minuto íbamos a tener que vivir el funeral de una reina que había reinado durante 70 años, que iba a ser un evento mundial, como fue en su momento la muerte de Juan Pablo II, que tocó vivir los eventos principales de la segunda mitad del siglo XX. Y fue fantástico, porque esa preparación significó que cuando murió la reina, efectivamente, estábamos muy preparados para eso. Yo no viajé a Londres, pero sí me tocó transmitir desde Santiago, vinculado con Miami y con Londres, todo lo que fue la transmisión. Así te vimos, ahí es muy activo. Súper activo, porque en el fondo tampoco hay mucha gente que se dedica en Chile, digamos, a comentar asuntos de la realeza, pero desde una perspectiva histórica, de una perspectiva de la monarquía. Y entonces, ¿por qué surge el libro? El libro surge de una manera muy sencilla, muy prosaica, porque yo empiezo a tomar apuntes. Empiezo a tomar apuntes, me sentí enfrente a un computador y dije, bueno, ¿cuáles son todas las posibles preguntas que me pueden hacer sobre la monarquía? Porque como tú bien sabes, uno como historiador cuando está en prensa no tiene tiempo para pensar. Es una cuña. Tú tienes que dejar una cuña de 30 segundos. Vas muy rápido. Vas muy rápido. Hay programas que son grabados, entonces tú puedes parar, puedes editar, pero hay programas que son en vivo, que te están diciendo, José Manuel, ¿qué piensas tú de esto? Entonces, uno como historiador que está acostumbrado a procesar la información con otro ritmo que pondera las cosas con otras cadencias. Acá no tenés tiempo para eso. Acá te están preguntando, tenés la cámara, no sabés cuál es tu cámara. Entonces, yo me preparé para esto. Entonces, apuntes, Alejandro, que en un minuto fueron 8, 12, 15, 20 páginas. Yo dije, esto es demasiado potente. O sea, aquí hay una historia que contar. Y así como se la voy a contar en su momento a millones de personas o miles de personas cuando estés frente en cámara, ¿por qué no escribir un libro? Porque uno se puede morir, a uno le puede pasar algo y el libro queda. La gente se puede leer el libro. Pero un libro que, como tú ves, es un libro ágil, ameno, rápido, que está pensado para todo público. Entonces, ese es el origen del libro. Pero una consulta, porque el libro es un libro a la vez entretenido y culto. Cuando tú vas a la televisión, donde yo te he visto, a la radio y a otros lugares, ¿las preguntas van por los dos lados o se concentran más en lo episodico, en la realeza, en Lady Di, en el pololeo, en el escándalo del príncipe? ¿Cómo ves tú si se puede combinar realmente la profundidad de una institución como la monarquía o el escándalo de la semana, como podríamos decir? Claro. Ahí está justamente un poco lo que conversábamos antes. Cuando uno se prepara, uno depura. O sea, en el fondo, cuando tú te preparas bien, tú lo que haces es este gran contenido profundo, maravilloso, ancestral, ceremonial, difícil de explicar, tú lo codificas y lo depuras de tal manera que lo transformas en un conjunto, voy a decir una palabra un poco fea, pero un conjunto de cuñas, o sea, en un conjunto de cosas que son muy profundas, que están empapadas de un análisis histórico con perspectiva, digamos, multicecular, pero que se entregan en un formato ágil, simpático y ameno, como lo ha hecho en el libro. El libro, a propósito, se escribió varios meses antes de la muerte de la reina, pero fue muy oportuno porque cuando la reina murió el libro ya estaba enviado de la editorial. De hecho, lo tuve que cambiar, tuve que cambiar, cuando la reina muera, lo tuve que cambiar por la reina Isabel II falleció, entonces tuve que hacer una pequeña edición, pero el libro salió en diciembre del año 2022. Claro, pero el fin del año pasado. Cuando habían pasado tres meses después de la muerte de la reina. Entonces, claro, tú tienes dos tipos de periodismo, esto es un poco lo que yo he podido percibir. El periodismo que necesita una nota para la noche y no tiene tiempo, y entonces son puros lugares comunes donde te preguntan lo que te están preguntando en todos los medios. O sea, va a ir Harry a la coronación, va a ir Meg a la coronación. Y yo no soy condescendiente con ese periodismo porque entiendo que necesitan una cuña para una nota periodística que va a salir esa noche y luego pasan a otro tema. Pero luego también me ha pasado una cosa bien notable, Alejandro, y es ese periodismo que tiene tiempo para leerse tu libro. Y yo te puedo decir que las últimas semanas he tenido experiencias extraordinarias con periodistas que se han leído el libro. De hecho, por eso el libro está escrito así. El libro está escrito para leérselo en tres horas. Un buen lector se lo lee en tres o cuatro horas. Yo parece que soy malo, me demoré como cinco. No, pero hay gente que se lo ha leído en dos. Me demoré un poco más. Hay gente que se lo ha leído en dos. Bueno, es lectura rápida, lo cierto, pero yo tengo amigos que se lo han leído dos veces, incluso en dos horas. Entonces, yo me demoro más. Yo me demoro seis o siete horas porque uno también cuando se lee a sí mismo es súper crítico. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que se lo ha leído y me ha entrevistado. ¿Y sabes lo que resulta de eso, Alejandro? Una clase de historia. ¿Por qué? Porque tú tienes a un interlocutor que representa a la audiencia, a la audiencia que no necesariamente le interesa el tema, que no sabe nada del tema y que está entrevistando a una persona que ha ponderado el tema durante años. Pero como se leyó el libro, fluye la conversación de una manera maravillosa. Y de hecho, no te voy a decir los nombres de los periodistas y los canales, pero he tenido cuatro o cinco entrevistas que tú las ves y tú dices estos son 40 minutos de una clase de historia, pero, pero, donde el historiador no está ahí con el PowerPoint explicando un tema, sino que está fluyendo la conversación para un público tremendamente diverso, un público que no necesariamente sabe nada sobre el tema, pero que aprendió porque se dio esta clase de historia. Entonces, esos son un poco los dos periodistas. Esperemos que Historia, Libro y Bandera estén en esta última categoría, entonces. Yo creo que vamos caminándose allá, rápidamente. Después de un pequeño alto, vamos a entrar derechamente en el libro Coronación de José Manuel Cerda. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas, junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com José Manuel, el libro se llama Coronación y por algo es así. Y tú tienes un capítulo que es la segunda parte, que es casi la mitad del libro, que se llama Rey de Reyes para Siempre, el milenario rito de la coronación. Reconocimiento y juramento, unción, investidura, coronación, entronización y homenaje. ¿De dónde viene esta ceremonia que es casi milenaria, que es tradicional, que se mantiene y que realmente es una manifestación cultural, no solo política, de un pueblo como es Inglaterra? Sí. Mira, esta ceremonia se configuró en torno al siglo X. No voy a entrar en detalles, pero por ahí por el año 973, se corona al rey Edgardo, que era Edgardo de Wessex, uno de los reinos de Inglaterra, pero aquí fue el primero que se hizo coronar como rex anglorum, es decir, como rey de todos los ingleses, aunque hay discusión si es que efectivamente lo era o no. Se corona en Bath, todavía no estaba la tradición de coronar en la abadía de Westminster, porque la abadía de Westminster no existía todavía, fue fundada un poquito después. Y aquí viene el personaje brillante, que es Sandunstan, o Sandunstan, como se quiere decir. Este hombre es un genio del siglo X, de esos genios de los que no sabemos mucho, pero la verdad habría que escribir un libro sobre él. Él fue primero abad de Glastonbury, que es donde supuestamente llegó el santo Grial, donde se descubrió la tumba del rey Arturo y todo esto, y fue después arzobispo de Canterbury, o sea, hoy día es como ser primer ministro y rey, digamos, en el ámbito de la organización de la iglesia católica en esa época. Era un hombre estelar y entonces a él se le encarga configurar, conformar un rito de coronación. ¿De dónde bebe este rito de coronación? Porque en la época medieval nada se saca como un conejo o un sombrero, eso sería inconcebible. Estamos frente a una cultura completamente original en el sentido de volver a los orígenes y completamente tradicional en el sentido de acumular la sabiduría de los siglos anteriores. Entonces, ve principalmente las siguientes fuentes. Uno, todo lo del Antiguo Testamento, cómo se coronaban los reyes del Antiguo Judá, fundamentalmente el rey Salomón, por eso es que lo que vamos a escuchar el sábado 6 de mayo o lo que se escuchó el sábado 6 de mayo fue, ¿no es cierto?, Sadoc the priest, Sadoc el sacerdote que es el sacerdote judío, el rabino, ¿no es cierto?, que corona al rey Salomón. Eso en primer lugar, con el rey David de por medio y todo eso. O sea, alusiones muy claras al Antiguo Testamento, a los reyes de Judá que son un gran ejemplo para los reyes medievales. Luego, algunas coronaciones célticas de las que no se sabe mucho, cómo se coronaban los reyes en la colina de Tara, en Irlanda, ¿no es cierto?, con las piedras que son muy importantes para el mundo celta. Cómo se coronaban en Skún los reyes de Escocia, ¿no es cierto?, la famosa piedra del destino que se ha utilizado para las coronaciones de los reyes de Inglaterra y que la vimos también en la coronación del 6 de mayo. Entonces, esa es otra fuente importante. Y por último, que yo creo que es fundamental, toda la religión cristiana que se vierte en la coronación de Reims, ¿no es cierto?, Clodoveo se convierte en el cristianismo, se considera que los francos son la primera, digamos, nación de la Europa occidental que se convierte en el cristianismo, ¿no es cierto?, la hija mayor de la iglesia en esa parte del mundo. Y entonces, bueno, los francos instalan un rito después de la época carolingia que va a ser una pauta para las otras monarquías. ¿Qué es lo que pasa después? Que en Francia se le cortan la cabeza a los reyes, se acaba la monarquía, entonces ya no tenemos ritos de coronación en Francia, pero fue un gran modelo y por eso es que cuando la abadía de Westminster después se construye en el siglo XIII, se va a construir arquitectónicamente muy parecida a la catedral de Reims que era donde siempre se coronaron los reyes de Francia porque eso es un poco lo que se está imitando. Ahora, yo no sé si es exageración tuya, pero la ceremonia habrá durado dos horas, poco más, poco menos. ¿Por qué tú dices que la historia de la monarquía se resume en esas dos horas? Se resume, o sea, las personas que pudieron ver la ceremonia de coronación el 6 de mayo, ¿no es cierto? Si la vieron con un sentido de historia, con un sentido de trascendencia, con un sentido de ceremonia, se habrán dado cuenta que hay una serie de símbolos y ritos y fases que tiene el rito de coronación y que en definitiva lo que hacen, Alejandro, tal cual como sucede con los sacramentos en la Iglesia Católica, es que hacen visible lo invisible, ¿no es cierto? ¿Por qué en el bautismo hay agua? Si uno dice, bueno, Dios tiene todo el poder de bautizar a un niño, ¿no es cierto? A través de la acción del sacerdote. ¿Por qué en la unción de los enfermos hay un aceite que se consagra? ¿Por qué están estos signos visibles? ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos estamos hechos de cuerpo y alma. Entonces, tenemos que ver las cosas, nos gusta ver las cosas, nos gusta tocar las cosas, nos gusta experimentar con los sentidos las cosas, a pesar de que somos seres profundamente espirituales. Entonces, todas estas cosas trascendentes, como la delegación divina del poder al monarca, porque ¿qué es lo que está pasando en el rito de consagración del monarca? ¿Qué es lo que vimos el 6 de mayo en la abadía de Westminster? Bueno, lo que se vio fue fundamentalmente en pleno siglo XXI, cómo la delegación divina del poder, es decir, ese momento exacto donde Dios le entrega el poder, le delega el poder al monarca, es el fundamento cristiano, es la teología del poder en el mundo cristiano medieval, se hace visible a través de la presentación de estos objetos, que son los objetos que ustedes pudieron apreciar en la coronación, el cetro, el orbe, la corona, la unción con el aceite consagrado, todos estos simbolizan el poder temporal y espiritual del monarca, porque hay que recordar además que el rey de Inglaterra es también cabeza de la iglesia anglicana, el poder del monarca como legislador, el poder del monarca como juez, el poder del monarca como líder militar, el poder del monarca como líder político, ¿no es cierto?, que tiene que manejar la nobleza, que obviamente hoy día se expresan y se despliegan en la vida política de una manera completamente distinta como era en la época medieval, hoy día los reyes hacen servicio militar, antes se morían en el campo de batalla, digamos, pero han cambiado las formas, pero en el fondo es exactamente lo mismo, tú te fijas que el parlamento legisla, pero legisla con la presencia del mazo del rey y es finalmente el monarca el que firma las leyes, por eso que la monarquía británica y la historia monárquica de Inglaterra se resumen, se condensan en el rito de coronación que pudimos apreciar el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Yo, José Manuel, de las cosas que valoro en tu libro es la reflexión sobre la tradición. Me impresionó que citara a Chesterton en las conclusiones diciendo a propósito del libro La Ortodoxia de 1908 que Chesterton rechazaba que un grupo oligárquico de los vivos pudiera tomar decisiones que corresponden a toda una nación o todo un pueblo como es la democracia de los muertos y esa sería la tradición y quiero leer una reflexión que tú haces al terminar el libro y nuestra cultura tan prosaica materialista fragmentaria y racionalista necesita una buena dosis de aquello que la misma humanidad ha cocinado a fuego lento a lo largo de los siglos ese verso mágico y misterioso que comportan los antiguos rituales instancias que unen y crean comunidad otorgando así un sentido colectivo a las sociedades y Inglaterra es una sociedad considerablemente más tradicional que la mayoría de las sociedades del mundo ¿cómo lo aprecias más allá o incluyendo el rito monárquico? porque a mí me impresiona cómo Inglaterra es capaz de renovarse sobre sí misma pero manteniendo la tradición de siglos tal cual mira si tú piensas en el rito de coronación que pudimos apreciar hace pocos días es exactamente lo que dice Chesterton el rito de coronación y este es un cliché periodístico fantástico es una cita con la historia Alejandro si tú lo piensas es una cita con la historia no es lo que nosotros vimos el 6 de mayo no es un legado de la historia no es una consecuencia de la historia no es un sucedáneo de la historia es la historia es la historia por eso que yo si tú te fijaste en el libro digo se detiene el tiempo se detiene el tiempo porque vuelve a ocurrir algo se actualiza ¿no es cierto? es como en la misa como en la ecualistía se vuelve a pasar algo que ya pasó lógico pues si es un rito de coronación está sentado el rey en la silla de coronación pero no es su silla de coronación es la silla de coronación de reyes que se han sentado hoy anteriormente a ver ¿qué es lo que pasa? el Reino Unido para mí es un gran ejemplo de tradición y vanguardia eso es lo que define el Reino Unido porque claro tú dijiste una cosa muy cierta el Reino Unido es un país extremadamente tradicional pero inventaron todos los deportes que jugamos sus universidades están entre las mejores del mundo ¿quién podría dudar que el Reino Unido es uno de los países más democráticos del mundo? ¿quién podría dudar que tienen un sistema políticamente estable? ¿quién podría dudar que el Reino Unido ha inventado gran parte de la música que escuchamos? o sea los tipos son increíbles la técnica la técnica todo o sea en el fondo los tipos son increíblemente creativos en la ciencia en la medicina en la música en la cultura yo siempre digo ellos dejaron de ser imperio ¿cómo mantuvieron su influencia en el mundo? a través del cool Britania a través de la reina saltando era un doble obviamente con James Bond para inaugurar los Juegos Olímpicos eso es brillante es la reina es un monarca sistema que se originó hace mil años pero saltando de un helicóptero para inaugurar el Juego Olímpico es absolutamente magistral ¿qué es lo que nos pasa a nosotros a cambio? lo que nos pasa a nosotros es que nosotros somos autoflagelantes y autodestructivos esto quiere decir que lo conversaba con una persona otra vez nosotros nos compramos la leyenda negra hispánica la compramos completamente en Latinoamérica y la compramos porque lamentablemente también se compró en España Latinoamérica y España han comprado la leyenda negra y la leyenda negra lo que nos manifiesta es lo siguiente es que España es el país más intolerante del mundo que el imperio español destrozó todo arrasó con todas las poblaciones indígenas entonces nuestra historia el mirar hacia adelante en Chile significa destruir lo que viene atrás porque lo que viene atrás ¿qué es lo que es? sino un conjunto de lo que nos legó esa España intolerante e intransigente la cultura católica ¿no es cierto? las procesiones un sentido unívoco de la familia todo este tipo de cosas hay que cuestionarlas pero además hay que destruirlas los símbolos patrios las procesiones ¿no es cierto? todo el mundo militar las estatuas todo eso hay que resignificarlo hay que aniquilarlo ¿por qué? porque está nuestro ADN cultural y político en mayor o menor medida obviamente según el color político y según nuestra edad y todo eso que para avanzar hay que destruir lo que hay que atrás eso es una cosa del ADN latinoamericano y español lamentablemente porque nos hemos creído la leyenda negra ¿qué es lo que hacen los británicos? tú sabes que los británicos tuvieron un colonialismo mucho más sangriento que el español los españoles llegaron acá y se mezclaron con la gente Isabel de Castilla dice en su testamento en el Codicilo que se proteja a los naturales de América porque son un ser humano uno dice obvio pero es que la colonización británica no era tan obvio hubo esclavismo en la colonización británica eso tanto en Norteamérica como en Áfila exactamente y hubo esclavitud bastante brutal en algunas colonias del mundo británico hasta hace muy poco entonces uno dice que injusto esto que injusta es esa interpretación histórica que además la hemos comprado totalmente nosotros mismos entonces se ha generado en Chile y se ha generado en el mundo hispano y en España es una cosa absolutamente increíble esta actitud autoflagelante donde para avanzar no te queda otra que destruir lo anterior ¿qué es lo que hacen los británicos? los británicos hacen una cosa que a mí me parece magistral conjugan integran hacen sinergia entre dos cosas que a nosotros nos parecen irreconciliables que son la tradición con todo su ceremonial con todos sus protocolos con ser una nación completamente vanguardista ¿quién podría dudar de los índices de acceso social? y te hago un último comentario fíjate tú que lo mismo pasa con las otras monarquías ¿quién podría dudar que Japón es un país desarrollado? ¿quién podría dudar que Bélgica que Holanda que los países nórdicos son todas monarquías? entonces en Chile yo un poco lo que hago aquí en el libro Alejandro es yo le digo a la gente no veneren la monarquía pero por favor mírenla a los ojos de la manera más objetiva y saquémonos los prejuicios porque también depende de la tradición de las naciones exactamente uno va a inventar una monarquía donde no hay tradición monárquica correcto y un poco también me lo han preguntado ¿quiere decir eso José Manuel que nosotros debiésemos tener monarquía aquí en Chile? por supuesto que no por supuesto que no yo en ningún minuto del libro sugiero eso pero lo que sí sugiero es la siguiente reflexión monarquía no equivale a falta de democracia no equivale a tener un país retrógrado y ojo república no equivale a una utopía fantástica ideal o sea en Alemania se acabó la monarquía del Sacro Imperio y terminamos con un régimen de los régimen más sangrientos que ha vivido la humanidad durante la República de Weimar exactamente y ojo en Francia pasó lo mismo le cortaron la cabeza a los reyes y terminaron con un emperador entonces al final tampoco acabar con la monarquía en esos países donde hay tradición monárquica ha sido una solución es que esa es la complejidad de la historia si la historia no se puede analizar de una manera tan simplista que al final no te explique nada de hecho en eso que tú comentabas de un imperio que tenía colonias y que habían sido duramente conquistadas cuando asumió Isabel II 1953 o sea ya hace siete décadas la verdad es que Inglaterra y el mundo eran muy distintos Inglaterra tenía colonias todavía por poner un ejemplo cualquiera por eso la ceremonia de la semana pasada es tan inédita para nuestra generación y no solo nuestra generación también los que tienen unos pocos años más o sea desde Isabel II no veíamos este tipo de coronación ¿qué representó Isabel II? porque tú la nombras como una de las reinas más grandes de la historia y que pasarán las décadas y los siglos y va a adquirir una mayor dimensión según tú dices tal cual mira ahí hay otro punto que me sacaste de la cabeza que es también la monarquía es un gran ejemplo de liderazgo femenino el mejor que ha existido en la historia lejos no hay ninguna otra institución no hay ningún país republicano ¿cuándo empezamos a tener presidentas en nuestras repúblicas democráticas? ayer ayer fíjate tú Matilde siglo XII época de los pilares de la tierra reina no pudo reinar porque hubo una guerra civil María Tudor Isabel Isabel la católica Isabel la católica en España Isabel Isabel Tudor ¿no es cierto? la hija de Enrique VIII que fue una reina impresionante digamos la reina Victoria que marcó una época siglo XIX entonces esto también es una conversión importante hay que decir que la monarquía que nos parece algo súper tradicional resulta que es mucho más vanguardista que la mayoría de los sistemas republicanos porque tuvieron liderazgo femenino y liderazgo femenino de aquellos no fueron ensayos fallidos nunca más vamos a tener una reina mujer no la reina Victoria marcó una época y para qué decir Isabel o sea yo creo que Isabel la vamos a conocer como Isabel la Grande tú sabes Alejandro que en toda la historia monárquica de Inglaterra de los 45 reyes que tenía solamente uno lleva el apelativo de Magno que es Alfredo el Grande que le hizo frente a los vikingos y todo eso nadie más a pesar de que Inglaterra ha tenido reyes grandísimos como ha tenido también reyes nefastos yo creo que el apelativo se va a usar de nuevo respecto a Isabel uno y aquí va un poco lo que tú preguntabas porque nadie reinó durante 70 años solamente alguien le rompe el récord que es Luis XVI en Francia que estuvo 72 años en el trono pero llegó muy poco el rey Sol exactamente pero bueno siglo XVIII ahí vamos a ver qué pasa con los futuros reyes claramente Carlos no va a romper ese récord pero bueno fueron 70 años ¿quién le tocó a ser Isabel II? tú lo decías le tocó transitar de un mundo a otro del mundo nuestro al que llegó con la monarquía del mundo de sus padres que es el mundo de la reina Victoria o sea en 1953 Inglaterra y Europa se encontraban en una encrucijada posguerra en la encrucijada del abandono del mundo imperial y colonial ya en sus últimos extractores a un mundo donde estas instituciones tradicionales tenían que de alguna manera reinventarse o por lo menos proyectarse al futuro cambiando prácticamente todo muchas monarquías cambiaron y cambiaron tanto Alejandro que quedaron en total redundancia perdieron su identidad y por eso que hoy día no tenemos idea de quién es el rey de Bélgica y no nos importa ni nos interesa a menos que haya algún escándalo siendo chilenos y recibiendo toda esta herencia lo que pasa en España no le importa a nadie ¿a quién le importó el cambio de mando entre el rey Juan Carlos que abdicó y Felipe VI? nadie lo vio por televisión pensate que somos herederos de la cultura española ¿por qué? porque estas monarquías de alguna manera fueron abandonando todas estas tradiciones en el caso de España mucho antes reyes en España no se coronan hace 500 años o sea no tienen rito de coronación eso es lo que quiero decir entonces ¿qué es lo que representa Isabel II? representa esa transición del mundo de sus padres y sus abuelos ese mundo de Jorge VI de Jorge V que es un mundo para nosotros Alejandro completamente irreconocible irreconocible es que es otro mundo o sea yo creo que ninguno de nosotros podría vivir en ese mundo de los años 50 y ciertamente nadie de ese mundo podría vivir en el nuestro sin ser atropellado sin sentirse abrumado por las redes sociales entonces lo notable de la reina Isabel II es que la extensión de su reinado cosa que no pasa con ningún presidente democráticamente electo con ningún primer ministro ni nada la extensión de su reinado le tocó vivir a ella grandes cambios de la humanidad no solamente grandes cambios de Inglaterra y Europa guerra fría la Europa de la posguerra todo lo que es el tema de la configuración y puesta en marcha de la Unión Europea y logró transitarlo con éxito lo logró transitar con éxito con un éxito absolutamente notable cosa que bueno no pasa digamos con estos gobiernos más breves digamos que tienen que lidiar con la política contingente estamos conversando con José Manuel Cerda y su fascinante libro Coronación la monarquía británica en una sola palabra y volvemos en un minuto en CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades por ejemplo con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza CMPC creando valor natural conoce más en cmpc.com y pasando a la sucesión ¿qué cambios pudieron verse en la coronación del rey Carlos III que parecía que no le iba a tocar nunca reinar así que queríamos pasar de Isabel a los hijos de Carlos y Lady Di bueno hay una foto Alejandro Magistral donde aparece Carlos de 4 años mirando la coronación de su madre con la manito así como aburrido ¿qué habría pasado por esa cabeza de ese niño cuando me toque a mí voy a modernizar esto voy a reducir los tiempos bueno lo que vimos el 6 de mayo es fundamentalmente un rito de coronación que el rey no lo puede tocar había mucha gente que tenía la esperanza que tuviésemos prácticamente las Spice Girls apareciendo en la abadía de Westminster no a ver a mí no me sorprendió lo que sucedió el 6 de mayo porque en definitiva lo que vimos fue un rito de coronación casi intocable en el sentido que se ha preservado durante mil años no va a ser Carlos que además no cuenta con mucha popularidad la persona que se atreviera a hacerle una afrenta a este rito milenario pero lo que sí vimos es una gran cantidad de gestos guiños actualizaciones podríamos decir de aspectos que tienen que ver con la ceremonia en su totalidad porque una cosa es el rito de coronación que es un rito de consagración es la parte más solemne más sublime la parte de la unción que quedó como alejada de las cámaras y todo eso y otra cosa es la ceremonia la música que se elige las vestimentas los atuendos los tiempos vimos obviamente un homenaje mucho más abreviado no pasa la totalidad de los peers los pares haciéndole homenaje como en la época de la reina Victoria era una larga fila que le hacía homenaje feudal medieval a la monarca eso no es lo que vimos el 6 de mayo evidentemente vimos una ceremonia más breve mucho más corta vimos una ceremonia donde pasamos de 8 mil invitados que hubo en el año 1953 para la coronación de la reina Isabel II a poco más de 2 mil quizás no se notó mucho eso pero uno cuando ve las grabaciones de la íntegra de la coronación del 53 se da cuenta que hay diferencias bastante importantes hubo un gasto mucho menor eso hay que decirlo no tanto en el rito de coronación porque el rito de coronación ya cuenta con sus joyas el rito de coronación aunque sea increíble no es caro eso no tiene gasto no no tiene gasto porque está en el stock están las joyas de la corona el arzobispo de Canterbury está feliz porque le tocó a él hay 105 arzobispos de Canterbury y sin embargo a Justin Welby le tocó la bendita función de hacer eso lo mismo con los duques de Norfolk tú sabes que los duques de Norfolk son los encargados de organizar la coronación y el duque número 18 de Norfolk organizó esta coronación pero no le tocó a su padre al 17 el anterior fue el 16 que organizó la del 53 entonces yo me río con esto pero yo digo si yo fuera duque de Norfolk yo rogaría que se muera el monarca para que me toque hacer algo en la vida lo mismo que el arzobispo de Canterbury que se transformó en una especie de rockstar pero el anterior nadie sabe quién es y nadie lo va a recordar le tocó a Justin Welby entonces lo que nosotros vimos en definitiva es un rito desplegarse tal cual como se ha desplegado durante mil años prácticamente ojo con una cosa que no hemos dicho pero que es súper importante con joyas que son del año 1660 no son medievales porque en la época de Cromwell se mandaron a subastar en un intento de destruir la monarquía y de aniquilarla 130 años antes de la revolución francesa si eso es lo brillante de los británicos que ellos se modifican se actualizan tienen estas revoluciones pero luego se restauró la monarquía y fue como un capítulo un poquito para el olvido lo de Cromwell entonces se mandaron a destruir las joyas de la corona que son obviamente los símbolos de la realeza y luego se mandaron a hacer nuevamente cuando la monarquía fue restaurada por Carlos II ahí hay un dato súper importante la gente dijo Carlos III tenía que cambiarse de nombre porque a Carlos I le cortaron la cabeza pero ojo Carlos II restauró la monarquía entonces ahí hay un tema yo pienso que se dio al cambiar el nombre igual pero bueno hay otro punto ahí tú lo insinúas porque tiene que ver más con la tradición de los Windsor claro exactamente entonces lo que vimos el 6 de mayo en definitiva es un rito que se mantiene prácticamente intacto con mucho respeto por la tradición por el protocolo había varios reyes que se habrían revolcado en su tumba digamos si citamos a Chester la democracia de los muertos haciéndose presente en el rito de coronación que vimos el 6 de mayo pero claro todo el resto de las cosas que están en la prerrogativa real es decir aquello que el monarca puede cambiar a su antojo cambiaron efectivamente y una cosa que es importante Alejandro hay que entender que la monarquía en el Reino Unido es una monarquía parlamentaria yo no me canso de repetir esto porque incluso el homenaje y el juramento que se vio el 6 de mayo están dispuestos así por parlamento o sea el rey por ejemplo no puede decidir si coronarse o no es una cosa que está dispuesta por el parlamento yo no diría pero como si el parlamento no es una institución parlamentaria es una institución que muchas veces le lleva la contra a la monarquía sí pero el parlamento le dice al mismo monarca tú no puedes decidir el tema de los títulos reales quién se llama duque o no Andrés de York dejó la embarrada y sin embargo sigue llamándose duque de York ¿por qué? porque la reina Isabel II le quitó las condecoraciones que le entregó pero no puede decir si es duque o no porque todo esto le quitó los títulos militares exactamente lo mismo con Harry Harry sigue siendo duque de Sussex uno dice pero como si está en California bueno porque no está en la prerrogativa real llegar y quitarle el título a su propio hijo está en el parlamento porque en definitiva es una monarquía parlamentaria y tiene que reinar con el parlamento José Manuel una cosa ¿cómo has visto el tránsito desde la muerte de Isabel hasta la coronación? ¿tú crees que se produjo un tránsito normal fluido fácil ¿hubo algún problema que tú digas ojo con esto que podría dañar a la institución en el futuro o crees que fue impecable? yo creo que fue impecable y fue impecable ¿por qué Alejandro? porque piensa tú que pasamos de una reina de mucha popularidad mucha aceptación muy querida a un rey que no lo tenía entonces con una mentalidad propia nuestra ¿no es cierto? de la contingencia política de las encuestas ¿no es cierto? nosotros somos fanáticos de las encuestas cualquier persona diría hasta aquí no más llegó la monarquía pasamos de una reina extraordinaria muy querida te interrumpo un segundo porque tú haces una pregunta retórica en la página 94 ¿cuánto dependerá el futuro de la monarquía en su propio peso o en la calidad de sus monarcas? solo el tiempo lo dirá solo el tiempo lo dirá claro lo que hemos visto claro en el libro yo no tenía la perspectiva del efectivo cambio pero lo que quiero decir es lo siguiente yo creo que una demostración que la institución está muy por sobre de las personas que ejercen su máximo cargo lo mismo pasa con la iglesia ¿no es cierto? la iglesia si dependiera de los seres humanos se habría acabado hace mucho tiempo la institución monárquica como está muy encima la gente que ha visto la serie The Crown lo entiende ¿no es cierto? cuando la reina María de Tech dice The Crown Must Prevail o creo que Elizabeth Bowes Lion que dice ¿por sobre qué? por sobre las personas incluso aunque a nosotros nos parezca muy frío la corona debe prevalecer la corona debe prevalecer sobre todo entonces ¿qué es lo que pasa? que lo que hemos visto en los últimos meses es una transición completamente fluida de una monarca que tenía una popularidad tremenda que reinó durante 70 años a un rey que no cuenta con esa popularidad que cuenta con bastante rechazo que va a reinar durante poco tiempo pero sin embargo todo siguió con bastante normalidad claro la prensa se fija en los 5 personas que están con un cartel que dice Not My King pero son 5 no son un millón son Inglaterra en toda Inglaterra son 7 pongámosle 8 pero cuando tú ves a las millones de personas que salen a las calles de todos las condiciones socioeconómicas de todas las edades tú dices esto es completamente insignificante cuando digo 5 estos sectores políticos exacto estoy exagerando obviamente cuando digo 5 pero proporcionalmente el movimiento republicano en Inglaterra no tiene ninguna importancia en Escocia sí y en Irlanda vamos a ver lo que pasa porque ahí el republicanismo es mucho más importante pero en Inglaterra no tiene mucha importancia entonces la transición fue fluida ¿qué es lo que pasó? eso sí que cuando la reina murió y se produjo la transición los medios de comunicación estaban tan ansiosos de que Carlos se equivocara ¿acuerde de eso? sí que cualquier tontera que pasó por ejemplo cuando hizo una mueca así media rara a un secretario privado que estaba ahí que le hizo una mueca como ¿dónde está el lápiz para firmar? o cuando se reventó una pluma con tinta y se mostró muy indignado salió en todos los medios de comunicación como profecía autocumplida como diciendo ah bueno Carlos no nos gusta mucho y miren lo que está haciendo pero es una tontera un chaqueteo eso un chaqueteo completo ¿por qué? porque los medios de comunicación estaban muy preocupados de que se equivocara pero eso pasó en los dos o tres primeros días de su reinado lo que vemos ahora es un rey que va a ir creciendo en aceptación que tiene muy claro lo que tiene que hacer que va a proyectar algo del reinado de Isabel II pero que va a querer marcar su impronta claro esperado 70 años va a querer tener un reinado suyo con su propia impronta y que yo creo que lo va a hacer relativamente bien perfecto te tengo que hacer una pregunta personal tú estás cumpliendo el sueño del pibe porque los historiadores en general historiamos pero tú estuviste en la historia en Inglaterra en la coronación yo tuve un hito similar yo fui al funeral de Juan Pablo II por casualidad tenía un seminario en Inglaterra y me arranqué a Roma a despedir al pavo Juan Pablo II ¿qué sientes? ¿qué piensas de haber podido combinar tu formación de historiador? haber escrito este libro y que uno podría decir podría haberse dado o no y haber estado en uno de los hitos más relevantes de la de la historia de la monarquía el primero del siglo XXI y el primero desde 1953 sí bueno lo primero es decir que es probable que a muchas personas que nos escuchan le va a tocar ver dos coronaciones lo que es un lujo el 80% de la población mundial no estaba viva el año 53 y a muchísima gente mucha gente nació y murió sin ver una sola coronación así que vamos a tener esa suerte tremenda bueno Alejandro ¿qué quieres que te diga? o sea es como dedicarse a la historia de Roma y estar en Roma el año 410 digamos mientras Alarico y sus tropas llegaban y saqueaban y destruían un poco para caer el imperio esto no es tan dramático no es tan dramático efectivamente pero es absolutamente impresionante o sea para un historiador yo soy medievalista lo tengo que decir yo no me dedico a la realeza yo estudio la monarquía que es otra cosa lo que pasa que me toca comentar asuntos que tienen que ver con la realeza mi especialidad tampoco es los Windsor pero es muy emocionante para un historiador que estudia la trayectoria de la monarquía que mira lo que está pasando ahora con una perspectiva histórica que ha estudiado las coronaciones de Ricardo Corazón de León poder estar en Londres como me pasó hace unos pocos días presenciando el objeto de tu estudio obviamente mi especialidad tampoco son las coronaciones repito es la monarquía pero claro que hito que rito que momento más cúlmine de la monarquía que el rito de coronación por lo tanto presenciar esto como historiador es hacerte parte de una manera multisensorial digamos que no nos pasa casi nunca tú citabas el caso digamos del funeral de Juan Pablo II que es muy similar yo creo que hemos visto más funerales de papas que de reyes ¿no es cierto? en los últimos siete décadas pero lo que te quiero decir en el fondo es que es difícil de explicar con palabras lo que le pasa a un historiador y yo creo que es una experiencia que voy a tesorar que voy a guardar para toda la vida y aquí hay una cosa súper importante Alejandro que yo creo que me va a permitir permear y replantearme muchos aspectos de mi investigación y mi docencia es una cosa como bien tú me decías esto es una pregunta personal pero que me permite una reflexión ¿tomaste algunas notas de lo que ibas viendo? tomé nota hay muchas cosas que no se puede tomar nota porque no las puedes transcribir en palabras yo creo grabé algunas cosas saqué una cantidad de fotos impresionantes tengo videos entrevistas por lo que vimos entrevistas ¿no es cierto? porque no solamente se produjo la transmisión en vivo y en directo de la coronación sino que además con Telemundo y con otros medios de comunicación aquí en Chile y en otras partes del mundo tuve contactos para notas para programas especiales y todo eso entonces todo esto Alejandro en el fondo te va configurando una experiencia que no es muy común en nuestra realidad como historiadores como humanistas y que te tiene que cambiar o sea si esto no te cambia la vida ¿qué cosa te lo puede cambiar? y yo creo que te la va a cambiar no solamente en el sentido de la vida personal sino que también en tu vida profesional como académico o sea uno yo cuando volví a Santiago dije yo no puedo seguir haciendo clases de la misma manera no puedo abordar mis temas históricos de la misma manera pero claro ya había empezado un preludio de todo este cambio con la escritura del libro y con la relación con la prensa los que hayan visto la coronación los que no la hayan visto y estén interesados coronación la monarquía británica en una sola palabra de José Manuel Cerda es un libro excelente y que combina dos cosas que no son fáciles de combinar para los historiadores que son simpleza y profundidad cultura y facilidad para leer así que te felicito por eso hacemos una última pregunta a todos nuestros invitados José Manuel y no te la voy a perdonar alguna recomendación del libro que quieras compartir con nosotros tú sabes que tienes plena libertad puede ser historia literatura puede ser monarquía británica puede ser el tema que a ti te tinque porque la idea es crear una comunidad de lectores acá con con nuestros auditores y y los telespectadores de historia libros y banderas excelente oportunidad que me entregas Alejandro yo quisiera recomendarle a las personas que nos escuchan que compren y se lean un libro que fue publicado en inglés pero que ya está en traducción al castellano creo que en la editorial es ático de los libros pero no estoy seguro por una autora que se llama Yanina Ramírez Yanina Ramírez que les voy a decir una cosita si tengo tiempo de la autora porque es fascinante esto es una mujer que nació en Polonia y ustedes dicen Yanina Ramírez Yanina Ramírez Polinovsky sería una cosa no suena muy polaco pero es porque adquirió el apellido de su marido que es un español radicado en Inglaterra y por qué porque ella estudió en la universidad de Oxford es medievalista es colega mía no he tenido el placer de conocerla es una mujer joven con un perfil súper interesante ella pertenecía a estas bandas de punk y de rock y qué sé yo se vestía así de negro como las tribus góticas todo eso lo sigue haciendo digamos no ha cambiado su perfil personal y escribió ella es doctora en historia medieval y escribió un libro que me parece fantástico que se llama Femina y el libro Femina que no es feminista para nada porque habla de mujeres medievales en una época donde no existía el feminismo ella el libro el subtítulo del libro es algo así como una nueva historia de la edad media considerando las mujeres una cosa así y uno cuando ve el libro uno dice bueno aquí va a haber un abordaje feminista está muy en boga tener estos abordajes y estas interpretaciones como más feministas de la historia medieval pero el problema con eso tú te lo puedes imaginar es que uno de repente va aplicando categorías que son muy modernas y muy actuales a riesgo de que se produzcan ciertos anacronismos como Juana de Arco era la primera feminista como te explico una distorsión del tiempo Juana de Arco no estaría de acuerdo con el 90% de las cosas que postula el feminismo moderno o alguna de sus corrientes hay que decirlo aunque suene digamos difícil para algunas personas digerir esto el punto es que lo que hace Janina Ramírez es una cosa brillante porque sin sin entrar digamos en aplicar categorías analíticas tan rígidas del punto de vista de nuestra visión del mundo le da una voz a esas mujeres medievales y de alguna manera Alejandro me pasó una cosa impresionante con este libro que yo hace harto tiempo yo estoy escribiendo otro libro que se llama si lo puedo decir no está escrito todavía se llama La Europa Medieval en 12 Objetos analizo la Europa Medieval pero a través de objetos no está listo no está escrito te vamos a invitar en su minuto ya maravilloso aquí me estoy lanzando a la piscina pero es un libro que va a estar yo creo publicado aquí un año más más o menos pero mi siguiente proyecto aquí sí que ya estoy es un libro que lo voy a decir se llama El siglo XII en femenino lo que yo planteo del siglo XII es en el fondo entregar una visión desde la perspectiva femenina de lo que sucede en el siglo XII que para mí es el siglo más extraordinario de la historia de Europa lo estaremos conversando maravilloso así que lean Fémina de Yanina Ramírez José Manuel te agradezco esa recomendación y haber estado con nosotros para hablar de tu libro Coronación la monarquía británica en una sola palabra te agradezco esta excelente conversación y que de vuelta en Chile ya estés difundiendo lo que hiciste en Inglaterra y lo que ha hecho como investigación histórica que gusto verte muchas gracias Alejandro ha sido un placer conversar contigo y no se vayan porque viene mi recomendación de libro en Historia Libros y Banderas hola como están soy Alejandro San Francisco y en Historia Libros y Banderas de esta semana tenemos una recomendación extraordinaria Churchill la biografía de Andrew Roberts un libro monumental publicado por Editorial Crítica de más de 1400 páginas que recorre la trayectoria de este político británico primer ministro durante la segunda guerra mundial en sus más diversos aspectos como participante en las guerras en África como escritor como Lord del Almirantajo en la primera guerra mundial como político derrotado y triunfador en diversas ocasiones obviamente con la llegada al poder cuando se inicia la segunda guerra mundial en la lucha contra el totalitarismo de Adolf Hitler y luego denunciando la formación de la cortina de hierro en 1946 que dividía el mundo occidental del mundo comunista es una biografía fascinante y si bien es larga se puede leer en diferentes partes con detención quedándose en un aspecto o en otro Churchill después de todo vivió 90 años y su época puede explicarse en alguna medida a través de su figura creo que van a disfrutar Churchill la biografía de Andrew Roberts nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas que estén muy bien fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco y Banderas dejó